¡Vamos! Bueno, y ahora necesito coro, a la señal, tenés que decir, ¡Adiós le pido! Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo ¡Adiós le pido! Que mi hermano descanse cuando me amaste, se trate en mi cielo Que mi hermano descanse cuando me amaste, se trate en mi cielo Y por los días que me quedan, y las noches que aún no llegan yo ¡Adiós le pido! Que mi hermano descanse cuando me amaste, se trate en mi cielo ¡Adiós le pido! Que mi pueblo se levante y no derrame tanta sangre en mi mente Que mi hermano descanse cuando me amaste, se trate en mi cielo Un segundo más de vida para darte, y a tu lado para siempre lo que dame Un segundo más de vida para darte, y a tu lado para siempre lo que dame Un segundo más de vida yo ¡Adiós le pido! Si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos Y que el mundo se hace corazón, todos los días ¡Adiós le pido!